Hola a todos. Si te gustaría mejorar tu carrera sin renunciar a tu trabajo actual, CB Group Academy es la solución perfecta. Inscríbete y lleva tu perfil profesional a un nuevo nivel. ¿Quieres sobresalir en el mercado laboral? Entonces impulsa tu carrera con CB Group Academy. Nuestros cursos en línea te brindan la oportunidad de certificarte y obtener un reconocimiento internacional. Aprende a tu propio ritmo, desde la comodidad de tu casa y con la guía de expertos. En CB Group Academy encontrarás una amplia variedad de cursos diseñados para ayudarte a alcanzar tus objetivos profesionales. Sabemos que la competencia en el mundo laboral es fuerte, pero con las certificaciones de CB Group Academy irás un paso por delante. Imagínate la satisfacción de actualizar tu currículum con habilidades reconocidas a nivel mundial. Dale un giro a tu futuro profesional. Inscríbete hoy mismo en nuestra plataforma virtual y comienza tu camino hacia el éxito. No pierdas más tiempo. Esta es tu oportunidad. Visita nuestro sitio web y da el primer paso hacia un futuro brillante con CB Group Academy. Recuerda, el éxito es para quienes se arriesgan y dan ese primer paso. Te estamos esperando.